Era un tablado que lo teníamos fijado para Fray Ventos, falló la organización del grupo que tenía que organizar este, y bueno, Turismo trabajó este tema, lo apoyamos en la movida acá en Las Cañas, justamente para que Las Cañas también tenga su espacio de carnaval, y bueno, por suerte arrancó, ya está arriba del escenario una murga, y bueno, esperemos que tenga un buen desarrollo todo, ¿no? La idea es, bueno, cumplir con todos los tablados previstos, y que bueno, que en definitiva acercar un poco a los barrios también. Exactamente, sí. El año pasado nos habían quedado pendientes Las Cañas, ya a partir del 8, 8, 9 y 10, ya se van a desarrollar en los barrios, en Las Canteras, en Laureles, me falta uno que ahora no recuerdo dónde, pero en El Real, y seguramente en las próximas semanas también, van, hay cerca de 8 tablados ya concretados, por suerte, todos en los barrios. En el 17, sí, la gran final de humoristas en el Teatro de Verano. ¿Monitorean el tiempo? Porque ya venían jugando mala pasada en enero, y en febrero arrancó frío. Sí, estamos ligando medio poco con el tiempo, pero bueno, por lo menos hoy no llueve, está frío, hay un lindo marco de público, por suerte, y bueno, día a día vamos a tener que trabajar con el tiempo, sí. Pero suponemos que febrero no va a ser lluvioso al menos, por lo que no vamos a tener dificultades de suspender un espectáculo. El sonido, con la luna de sombrero, con piruetas y letreros, con un viejo postrado.